Bueno, aquí hicieron unas obras, acá hicieron un puente, abajo de una carretera como tal. Esta obra no tiene maximamente como un año, mire el estado, no sé qué pasó, qué cordonaron, pero mire cómo se ha caído, mire cómo está la parte de acá, tenía que estar allá, la malla y todo. Allá no aguantó la malla, los aviones les salieron, los japones, entonces les informa Gabriel Lozano TV. ¿A quién se le puede dirigir esta carretera? Esto está nuevo. Esto está muy nuevo, una obra que hicieron aquí, aquí se comunica para el puerto Santander, para la vía al Zulia, y por debajo hicieron un puente subterráneo, una vía. Y mire cómo se encuentra el estado de abandono, y esto nomás tiene un año de postura, de finalización de ese contrato. Entonces les informa y les dice Gabriel Lozano TV, hoy, la mañana de hoy, está caminando estas obras, que fueron realizadas por la alcaldía, no sé quién fue la alcaldía, la cobertación, no sé quién fue que hizo esta obra. Mira, mire cómo están las obras. Todo esto, un peligro, llegan a empezar a llover, empieza a llover bastantísimo, mire cómo están estas obras. Se pueden desbarrancar el terreno, y empieza a ocasionar hacienda. Entonces les informa Gabriel Lozano TV, esto son unas obras que están muy nuevas, no tienen mucho tiempo. Estoy aquí en lo colinda, el anillo vial, en la redoma, el retorno, el intercambiador que hicieron, mostrando todo esto estructural. Y eso es, no sé qué pasó con esta obra, quién fue que pasó. Entonces les informa Gabriel Lozano TV, hoy, en la mañana de hoy, mostrando las bellezas de puentes que hicieron, y también hay que hacer presencia de las autoridades que conocen del tema, a quién se le puede dirigir ese tema. Entonces, les informó Gabriel Lozano, mire cómo está el terreno. Se quedó con esa obra.